Como parte de las actividades que el Ayuntamiento de Progreso realiza en el marco del Día Mundial de la Activación Física, que se celebra cada 6 de abril, Julián Zacarías Curía asistió al malecón tradicional, donde se llevaron a cabo ejercicios de macroactivación y una caminata playera, acompañado del director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Carlos Sáenz, directores de distintas dependencias municipales y personas de la comunidad progreseña. En ese contexto, el primer edil destacó la importancia de la activación física como medio para que la población pueda mantenerse saludable. Practicar deporte y realizar ejercicio de manera habitual es la mejor manera para mantenerse en forma y prevenir enfermedades. Con ese propósito, estamos rehabilitando espacios deportivos y parques en todo el municipio para que la gente cuente con lugares cercanos a su domicilio en los cuales pueda acudir a activarse físicamente. Asimismo, durante el evento estuvo colocada la Feria de la Salud en la cual, se ofrecieron servicios para tomar la presión, pesarse y aplicarse vacunas, así como información para personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y discapacidad, entre otros.